Si pudiéramos soñar como un chico en la cancha Los himnos de batalla serían cantos de barras Si pudiéramos soñar Ya por aquí está un poco el tema de donde nos dábamos los masajes con Manolo Ya te digo que Manolo era casi un poco de todo aquí en el tema este Ahí nos peleábamos un poco, a ver quién entraba primero, quién era La verdad que Manolo se ha gustado bastante bien el tema este con los futbolistas Que es demasiado ese hombre que se pone a todo De lo mismo tener el masaje que te ponen una ballera que te limpia la ropa Y ya te digo, y sin corazón negro Como también llevan un tiempo Y ya sabemos que aquí no es culpa Luego está el tema de la ducha, que aquí la verdad es que es donde también hemos pasado buenos rato No hemos mal interpretado con las cosas Hombre, es muy raro porque la verdad que cuando se empiezan partidos Que terminamos de meter aquí esto, la verdad es que la ducha te está duchando Y es cuando tú te sientes más tranquilo y empiezas a hablar con los compañeros Por ejemplo cuando un compañero se enfrenta a uno Y todo lo típico, ¿no? De la atención y los amigos se han empujado, se han raro O luego esto, digamos, esta salita de hacer los pases Del cariño, ¿no? Que es esta, todo el mundo para el callandero O... Estaba... Es largo este... Le llamaba con la total fría Y... Pero vamos... Yo miro la... Esto ahora mismo y... Me crea bastante buena... Buenos recuerdos, ¿no? Y... Es una pena que... Que todo lo malo eso de intentar ensuciar todo este tema Pero... La verdad que se ha hecho mucho daño, ¿no? El tema de que... De que... Lo bueno, digamos, que hemos podido tener en segunda vez Lo haya marchado uno intentando cañar a los futbolistas Pues ya te digo, ¿no? Nosotros hace seis meses... No, todo antes de... Cuando yo llegué aquí en diciembre Ya... Ya hubo este problema, ¿no? Porque yo llevo desde que entré y no he cobrado Solo cuatro meses eso y porque... No tuvo más remedio Porque ya le tenemos que decir apretar Para que soltar algo por lo menos De lo que... Supuestamente... Vamos, supuestamente no De lo que han entrado Porque tanto han entrado... Los futbolistas no somos tontos Los futbolistas sabemos que han entrado dinero de... De... Han entrado dinero de... De... De Rumasa Han entrado dinero de... De un préstamo que no sé qué tuvo Eh... Algo del ayuntamiento Por lo que tenemos nosotros lío un periódico Que salió lo de la subvención del ayuntamiento Una parte Eh... Los canales socios El partido de Granada Pues claro... Nosotros miramos eso Bueno... En la liguidad de ascenso Porque no nos merecimos ni un regalito Para ascender Ni un regalito Para ascender Ni por mí Para hacernos los miles de kilómetros Que nos hacemos Y claro... Entonces el equipo ya se va saltando Ya una llega a un ritmo Que dice tú... Pero... Ya luego te dice... Vaya a cobrar este día Vaya a cobrar este día Entonces tú llegas Y ya te vas mosqueando Te vas enfadando Y... Y... Lo que ha pasado, ¿no? Igual te digo Que yo si me tengo que ir A ir de la industria Como me he ido A la pasisimo tranquila Con... Más que nada Una de las cosas más tranquila Me queda que Yo cumplío con el vestuario En el tema de que no... Un compañero Que creo que... En una semana Me pueden llamar entre 6 y 8 futbolistas Y los tres meses Y yo creo que está mal Con mi compañero Que me tengo que por el lado de yo Con eso me quedo Y otra cosa que me quedo Es que... Que no podía aguantar Que una de las cosas que más me movía a mí Yo no podía aguantar Esta sentada ahí Viendo todo lo que está pasando en el club Y... Y... Y yo siendo de ahí decir Que vivo a 150 metros vivo 150 metros de ahí, he estado desde pequeño desde la industria, que hay fotos, y yo podría consentir que un hombre que viene de Sevilla, pues intenté destruir lo que con tanto sufrimiento la industria ha conseguido, porque la industria paga para escribir un libro, en un momento que ha habido tres años atrás, que él no lo sabrá, que es como si es industrialista, me refiero a él porque es él que ha asociado, yo he tenido cuatro presidentes en la industria, Jesús Rodríguez, que fue mi primer presidente, que la verdad que lo que dijo, lo dijo, me lo daba, me daba un regalillo, que eran 10.000 pesetas, me lo daba el conde, que me va a descansar, que son personas que yo conozco, y él no, y al no conocerlo él, él no puede un billeto como yo, se lo haya ido, y claro, entonces, ese presidente, luego estuve con pago en algodón, que pago en algodón, con todo lo que digan por ahí, que si mal o bien, pero es el único presidente que ha puesto dinero de su bolsillo, y no ha reclamado nunca nada, que hay una cosa que eso hay que agradecer, un presidente que pone dinero en su bolsillo, que a lo mejor ha puesto 7, 8 millones de su bolsillo, y nunca ha reclamado nada, y esa sí puede reclamar a la industria, y sin embargo, ese es el puro industrialista, luego está el presidente, me cuesta todo hasta decir, la verdad, por el tema de Ricardo, que ya te digo, que eso no hace falta que yo lo diga, ahí están las preguntas, porque si, yo creo que si, como te dice alguno, bueno, es que tú, le has liado todo, bueno, si yo lo hubiera liado, ya se me han dado cuenta de que no hay ninguna, a ver si me entiendes, que no hay, que no hay, que los pagares son correctos, que el dinero que ha entrado, las cuentas del club están correctas, pues entonces ya, y se acabas con tú la mía, entonces ya me quedo el club, pero hasta que no demuestre eso, y no me lo va a demostrar la mía, lo primero que tiene que hacer es, entregarme las cuentas del club, que eso es lo primero que tiene que hacer, entonces una vez que me demuestra a mí, por las cuentas del club, donde ha parado ese dinero, y también tiene que decir, porque no nos ha pagado, hace tantos meses, entonces cuando yo diré, me he equivocado, me he perdonado, me he perdonado, y yo me voy de este club, es que, ¿me entiendes?, pero la lista está que no, no tiene ni por donde cogerlo, son, son personas que, que está, viene aquí, lleva aquí dos años, hace dos años y medio, no sabía ni dónde estaba el campo de la Overtú, ¿me entiendes?, no sabéis quién es el Dromi, no sabéis quién es, y como eso te puedo escribir un libro de, y por eso te digo que es un presidente que la gestión que ha realizado, fíjate, es como cuando dice el tema de Beato, Beato con un mono de carpintero, un mono de carpintero, ha dejado una deuda del club de 35, 38 mil euros, y con un consejito chico, de esto de Primo, veo como alguno dice, pero es que él, viendo en un Audi, y vestido de chaqueta, ha dejado más de 600 mil euros de verdad, y yo por eso te digo que, que esto, o lo veo yo solo, o porque cuando, bueno, yo creo que todo el mundo se da cuenta, pero que cuando yo muchas veces me voy a pensar, que sé, o a veces que lo estoy viendo yo solo, o no entiendo mucha gente cuando lo apoyan, o como algunos también están haciendo que quieren reconocer cosas, pero vamos, que es lo que él le va a reconocer, primero para reconocer, tiene que ser verdad, tiene que ser cierto, yo por ejemplo, yo tengo mi contrato, tengo mi, que lo habéis visto, el tema de estudiado desde alta, yo si puedo demostrar, cuando quieras, mira, tú me debes esto, y tú me lo dejo, y el club si me lo reconoce, pues me lo reconozca, pero porque es verdad, pero yo no te voy a reconocer, entonces yo cojo un pájaro, mira que tengo este pájaro, reconoceme lo que es, tontería, pues te digo, tan bonita como es el tema del apoyo de la academia, que yo creo que la academia eso se lo ofrece a cualquier equipo, y se pega un, se pone en fila, se pone una fila para intentar de que la academia le dé tres futbolistas, fíjate lo que te digo, y sin embargo, hemos tenido en las manos, o lo tenemos, a una academia de futbolistas, que esto es como si fuera un filial, de chavales de 18 a 22 años, tenerlo ocupado para nosotros gratis, con todo pagado, tanto médico como, todo, todo, es que la comida de ellos, todo, yo creo que en el apoyo de la academia, pero es que no estamos hablando solo de la academia, es que estamos hablando de que por detalle hay una persona que yo creo que no se da cuenta de la importancia que tiene esa persona, porque estamos hablando de un mejor de una persona que es seleccionado, bueno, ha sido seleccionado de Inglaterra, un tío reconocido en el mundo de fútbol, creo que se está mirando a ver quién es el mejor fútbol, ahora mismo, y él está entre ellos, y por eso te digo que el apoyo que podemos tener con ese hombre, que eso no lo ha vivido la industria, creo que en su vida, que una persona con tanto poder en el fútbol, no es que de dinero, pero está ofreciendo, también es como si tuvieras ofreciendo dinero, porque el dejarte a 10, 12 futbolistas de una academia, eso tú le echas a la punta. Si pudiéramos soñar, los soldados serían jugadores de primera, y hablar de artillería, una gran delantera. No, no.